Hola gente, ¿qué tal? Estamos un día más aquí en mi canal, soy Magic Gamba, más conocido como la Gambita Loca. Bueno, estamos en Trial Evolution, otra vez con las motitos, y bueno, vamos a hacer unas carreritas por aquí. A ver, combustible para las llamas, vamos a hacer, venga, este, 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 a ver, este no lo tenemos hecho. Bienvenido, lo he construido. Vale, vamos a hacer esto, venga. A ver que me acuerde de los botones. Voy a poner el tiempo, el cronómetro. Vale, vamos a cogernos esta moto, como la más. Vale, a ver cómo va esto. A ver si me acuerdo. Ay, 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 ay. Hola, vaya bajadita, vaya bajadita. Joder, soy lo perfecto. Vale, venga, vieja. No, 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 no. Vale, vale, vale. No pasa nada. No pasa nada. que bien está eso esto todo eh, malo montado holo bajadita que me voy a estampar holo que se ha pegado vale, a ver resultados, a ver que nos han dado siguiente braya vale, plata, plata carrera finalizada, perfecto, siguiente a ver que tenemos ahora elevación elevame hasta lo más alto vale, la misma moto tenemos ya un montón de medallas eh está bien, mola, mola vale, estamos en una ciudad vale, mira el helicóptero ese vámonos vale, vale, imposible ostia, hay un helicóptero tope que ha girado tío si, 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 si madre mía que pro casi 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 vale, vale la hostia ha molado la hostia esa ha molado mucho ¿arriba? ¿que hago? ¿que hago? eso ha sido muy bueno vale, pues esto se eleva así que tengo que frenar aquí frena, frena pero frena vale, hala hasta luego que hostia vale, aquí tengo que frenar me vuelvo a... madre mía, chaval ¿cómo va eso, no? eh, eh, ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? tiquete, 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 tiquete tiquete, tiquete, tiquete tiquete, tiquete, tiquete mira la pierna mira el pie, mira el pie pero es a ver ahora a ver ahora a ver ahora me quedo quieto quieto, quieto, quieto ahora sí no, 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 no te caigas ahora te caigas ahora vale joder Vuelta, vuelta, ahí, vuelta, ahí, que perfecto, ha sido perfecto, ya ha llegado, a la castaña. Vale, voy a bajar el volumen porque me estoy quedando sordo con el motor. Qué bonito, joder. Vale, a ver. ¡Holo! ¡Holo, tío! Me gustaba la música. Vale, bronce, empezaba. Nuevo torneo desbloqueado, bien, bien. Vale, pues lo que he dicho, voy a bajar el volumen. A ver, aquí. Voy a bajar el volumen, volumen, volumen. Porciones, sonido. Madre mía, está a tope. Vale. Yo creo que ya está. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué? ¿Ya? Vale. Hombre, no, juego no. Vale, perfecto. Vamos. A ver, ¿qué hacemos ahora? Sigamos aquí, ¿no? Mira, ahí se ha desbloqueado uno. Vamos aquí. Se me traba, se me traba la boca. Vale. Triad Evolution Gold Edition. Vale, esto parece como una cantera o la playa. Mola. Sí, que nos vamos a bañar con los peces. Esto es como una cantera. A ver, es que no sé qué es, tío. Hola. Qué hostia que me va a llevar. Joder, qué máquina voy. Hola, 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 hola. No, 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 no. Ya. Hola, madre mía. Vale. Hostia, ya está. Medalla de oro, hola. Hasta luego, un abrazo. A ver, ¿me puedo mover? No. Muy bien, medalla de oro, tío. Mola. Guay, guay. Medalla de orete. Vale, caperuza. A ver. Estas colinas no tienen ojos. Vaya tela, tío. Hola, cómo molan. Hostia, esto da miedo, eh. Qué guapo el juego este, tío. Qué chulo, eh, tío. Esto me de chulo. Uy, 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 uy. Wow, ha sido perfecto este. Perfecto. Madre mía. Vamos a frenar un poco. Vale, 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 vale. Muy bien, muy bien, hombre, muy bien. La has currado, tío. Pero... Te hago un tolo tuyo. Aquí, quédate aquí, quédate aquí. Perfecto. Vámonos. Vale, esa música, tío. Hostia. Vale, escuchad, escuchad ese ruido, tío. Mola. No, 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 no. Bien, 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 bien. Joder. Vale, algo guapo, tío. Están muy bien ambientadas las hostias que me voy a pegar. Uy. Están muy bien ambientadas las... Las pantallas, tío. Muy chulas. Joder. Y la hostia también está bien ambientada. Vale, voy muy lento en esta carrera. No sé si voy a conseguir medalla. Ya. Madre mía. Vaya pro. Madre mía. Esa piedra que vuela. Las piedras, tío. Hostia, hasta aquí. Eh, ¿dónde va? Eh... Hasta luego. ¿Dónde va, tío? ¡Oh, no! Se choca contra la luna. Vale, hemos subido de nivel. Guay, mola. Nuevo venta desbloqueado. Vale, vamos bien, chicos, vamos bien. Gasolina y a la mecha. A ver, garaje, estación de servicio. Vale. Es fácil, eh. Son fáciles las carreras, que tampoco... Yo me las estoy flipando, pero cuando venga a un nivel más alto, ya veremos. Vale. A ver, estamos en la última de este torneo. Vámonos. Estamos en el taller del tío Paco. Hostia. Ole. Guau. Madre mía, qué pro, tío. Joder. Madre mía, chaval. Vale, me está sonando el teléfono. Hostia. Últimamente no para de sonarme el teléfono. Una secretaria, coño. Vale. ¿Ya? ¿Me lo paso ya? Sí. Hostia. Hasta luego. Hostia, qué bueno juego este. ¿Dónde vas, tío? Y se quema. Qué bueno, tío. Vale, ya está. Lo hemos hecho ya. Las hemos hecho todas. Permiso B. Vale. Tenemos este también. Torneo. Habilidades de circo. Vamos a hacer el torneo. A ver cómo son. Vale, fluidez. Voy a empezar... Hasta las ardillas podría empezar este torneo. Principiante. Venga, vamos a hacer este. A ver, ¿funciona o no? Iniciar torneo. Vale, esta moto. Hasta las ardillas, qué grande. Go, go, go. Vale, este es principiante. O sea, que seguramente no creo que me cueste mucho. Creo. Vuela, si son chungas estas, imagínate las difíciles, tío. ¿Cómo tiene que ser? Ah, las motos también tienen que parar más, también. Vale, tengo un presentimiento de que me voy a pegar un castañón aquí. Tremendo. Tremendo. Hostia. 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 Ah, ah, ah. No. Mierda. ... Yoha. Ya, me la paso, sí, 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 sí. Hostia, le está doliendo Le está doliendo No le va a caer nada Ningún rayo Ningún piano, nada No, bueno, se ha quedado así Elevación Vale Vale, vale, vale Va por tiempo, me parece, ¿no? Creo Sigamos La de esta me la pasé canutas Con el ascensor Iba a hacer una pirueta, no me da tiempo Vale, se me ha ido la olla Se me ha ido la olla Vale No, 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 tío Es que es muy chungo, coño Joder Vale Perfecto No, tío, no Imbécil Aquí, 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 aquí Aquí, tranquilo Tranquilo, tranquilo Muy bueno Vieja No sé si si haciendo piruetas me dan más Si haciendo piruetas me dan más puntos o algo Si haciendo piruetas me dan más puntos o algo, tío A ver, voy a hacer una Vieja Joder Con esas hostias no creo que me den mucho Vale, a ver No voy a hacer ninguna pirueta Porque siempre me la acabo estampando Y ya estamos ¡Hala! Se acabó Se acabó, se acabó, se acabó Vale, a ver Vamos a hacer una carrera más Y ya está Vale, vamos a hacer esta Yo creo que ya por hoy Tengo bastante De castañas ¡Hala! ¿Listo? Para quitar un presentimiento de la castaña Va a ser muy épica ¡Oh! ¡Hostia! ¡Oh, mola! Vale Le he dado el espacio De salto de la muestra ¡Wow! ¡Joder! ¡Qué máquina! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Muy bien, muy bien Venga, venga, venga Vieja Una voltele tira por aquí ¡Vamos! ¡Voy! Esto me acuerdo yo de que Ya la hicimos esta Sí, ya la hicimos A ver si le cae algo ¡Hostia! Pobrecillo, tío No le cae nada No le cae No, no Pues nada, chico Ahí te has quedado Vale, vamos a hacer la última Venga Esta va de regalo por mí Venga Invita a la casa Vamos a hacer esta Uf, estoy preparado Vale, vale Venga, vámonos Te voy a tener la línea a tope Venga ¡Go, go! Vale, esta Descenso a tope Vale Vale, vale No, no puedo levantarme Vale Corre Vale Vale Guay Terecilla por aquí Un, dos Y tres Y cuatro Y una castaña Una Una Vale Vale, con una tengo bastante ¡Ah, que llego, que llego, que llego! ¡Hostia! Esto es que es una forma de llegar ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué épico! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Los cristales! Esto alguien nos la va a pagar Bueno, bronce No está mal Está bien Vale, gente Pues lo vamos a dejar aquí O sea, se va a desbloquear esto, ¿no? No se desbloquea esto Vale Montaña rusa Y abrazo del árbol Vale ¿Abrazo del árbol? Abrazo del árbol ¿De árboles? Abrazo de árboles Bueno No lo he leído bien Vale, chicos Os lo dejamos aquí Pues ya en el próximo capítulo Continuamos con Tía de Evolución ¿De acuerdo, gente? Venga, hasta el próximo capítulo ¡Beuu!